La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 29 de abril de 2020 El juzgado 15º de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención contra Julio César Flores Rivera y Luis Fernando Rivera López Ambos pandilleros serán acusados de varios homicidios agravados cometidos en el municipio de San Salvador Según la acusación, Flores y Rivera son miembros que se dedican a cumplir órdenes de asesinatos que emanan de los centros penales El juzgado de Paz de Apopa, departamento de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional en contra de dos pandilleros Los sujetos están acusados de privación de libertad, robo, extorsión, tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego Consta en el proceso que ambos privaron de su libertad a cinco personas el 23 de abril y luego les robaron sus pertenencias En el juzgado especializado de instrucción de San Miguel fue presentado el requerimiento contra ocho acusados de extorsiones agravadas y organizaciones terroristas Los imputados son Andrés Avelino Osegueda Marcos Ortega Méndez José Enrique Soriano Neemías de Jesús Amaya Wilfredo Antonio Bermúdez Verónica del Carmen Ramírez Leticia Jocelyn Guzmán María Juana Serpas María Elizabeth Serpas José Guillermo López Edgar Antonio Ramírez José Adalberto Golaños y Héctor Antonio Soriano Ellos fueron detenidos en San Rafael de Oriente en la isla de Méndez y en el cantón El Llano donde operaban El juzgado de paz de Ana Morós Departamento de la Unión ordenó la instrucción con detención contra José Orlando Blanco González El sujeto es acusado por el delito de hurto y fue detenido en la colonia La Nueva de Ana Morós el miércoles anterior Blanco González fue detenido en flagrancia después de que se metiera a una vivienda para hurtar un televisor El juzgado primero de paz de Censuntepeque ordenó detención provisional e instrucción formal para José Rafael Ayala Arevalo por el delito de tráfico ilícito de drogas Ayala, quien es un pandillero reconocido fue detenido la semana pasada en la colonia El Espinito de Censuntepeque Al imputado también se le atribuye el delito de amenazas agravadas ya que armado se dedicaba a lanzar amenazas contra ciudadanos Al juzgado primero de paz de Aguachapán fue remitido un pandillero acusado de extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas El acusado es Andrés Alexander López Tobar detenido el fin de semana pasado El sujeto exigía fuertes sumas de dinero a varios comerciantes aguachapanecos a quienes amenazaba con quitarles la vida si se negaban a entregar el dinero De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del serpacio, justicia en acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!